Esta es la sentencia que jueces de Tribunal Séptimo, en tiempo récord, favorecieron con una acción de libertad a favor de Misael Nayar, principal implicado en el asesinato de tres policías en Porongo. Misael Nayar no puede llegar a Santa Cruz. Y la jornada de este martes, el juez del municipio de La Guardia, Rodrigo Bedia, emitió una nueva resolución ratificando la detención preventiva de Misael Nayar en el penal de Chochocoro, en La Paz. Con esto, se da por anulada la sentencia que emitió el Tribunal Séptimo de Sentencia, integrado por los jueces Freddy Coronel, Janet Paniagua y Claret Llanos. Ninguno de los recursos está de acuerdo con que él ingrese al centro de rehabilitación Santa Cruz Palma sola. No lo quieren en ese lugar, en otras palabras. Nayar es el principal acusado del triple asesinato en el municipio de Porongo, registrado el pasado martes 21 de junio. Seguimos hablando de Misael Nayar porque en las últimas horas se dio a conocer que festejo...